Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera jornada de pruebas de pretemporada en Bahrein 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari fue el que dominó en esta primera sesión matinal de esta primera jornada de pruebas en Bahrein y bueno, como todos sabemos, esto fue de la mano del Monegasco Charles Leclerc a bordo de su nueva máquina, el F175 y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver la tabla de resultados. Bueno, como sabemos, Charles Leclerc de Scuderia Ferrari fue primero, segundo fue Alex Albon de la Scuderia Williams, tercero Sebastián Vettel del equipo Aston Martin, cuarto Sergio Checo Pérez del equipo Red Bull Racing Honda, quinto Luis Hamilton del equipo Mercedes-Benz, sexto Esteban Ocon del equipo Alpine, séptimo Juan Yuzou del equipo Alfa Romeo Racing, octavo Lando Norris del equipo McLaren, Pierre Gasly de Scuderia Alfa Tauri fue noveno y décimo Pietro Fittipaldi del equipo Haas y bueno, y esa fue la tabla de este primer día de pruebas de pretemporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, que será que son ahora en Bahrein y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.